Eduardo, muchas gracias por recibirnos acá en Puyehue. ¿Cuál es tu corte preferido? ¿Por cuál país? Yo me voy por Punta de Pecana y Punta de Ganso, con esos dos metidos definitivamente. Desde que se ha conocido y se ha aprendido a preparar, es un corte espectacularmente bueno y sabroso. Es bueno que se esté destacando nuestra carne que producimos en nuestras praderas, totalmente naturales. Son carnes que pastan libremente en la pradera sin uso de hormonas, animales genéticamente buenos que pueden competir con cualquier otra carne del mundo, y que yo las destaco que realmente es buena carne. Nosotros seleccionamos a nivel de campo los animales que, mirándolos, consideramos que cumple con las condiciones que exige Jumbo, y después obviamente hay todo un proceso muy riguroso. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando con Jumbo directamente? Ya más de 10 años ya. Eduardo, la carne que sale de acá, del fondo del portón, ¿es exactamente la misma carne que yo encuentro en el Jumbo? Sí, exactamente la misma. O sea, cuando yo vaya al Jumbo, me compro esta carne, me tengo que acordar acá de Eduardo y del fondo del portón. De aquí. Tal cual. Estamos junto a Eduardo Neumann, del fondo del portón. Eduardo, muchas gracias. Tengo esto para que podamos compartir. Es la Kunzmann Grand Lager. Es otro producto de calidad con el que trabaja Jumbo también. Así que vamos a hacer un salud. Muchas gracias. Muchas gracias y muy bienvenido. Y ustedes lo saben, calidad Jumbo, la especialidad de la casa. Gracias. managers. Gracias. Gracias. ¡Gracias!